Un día como hoy, 2 de marzo de 1996, se conocía la noticia del fallecimiento del presidente Jacobo Magluta. Hecho que ocurrió en los Estados Unidos y desde entonces la sociedad dominicana ha dicho que perdió a uno de sus grandes hombres, de sus grandes líderes. Han transcurrido 26 años desde aquel infausto acontecimiento y hoy el Partido Revolucionario Independiente rinde respeto y honor a su figura, a su legado, mucho que dejó para la nueva generación. Jacobo Magluta fue un ciudadano ejemplar que luchó por las mejores causas de la sociedad dominicana. Durante su trayecto dejó un legado aún inconcluso en la sociedad dominicana. Esencialmente el Partido Revolucionario Independiente, a quienes sus seguidores nos dijo cuando salía hacia los Estados Unidos a luchar por su salud, me voy tranquilo, confío en ustedes, hagan un partido fuerte que sea el sostén de la democracia. Con esos elementos, el Partido Revolucionario Independiente lucha cada vez, cada día, con más tesón, ahínco y decisión de transformar la sociedad dominicana con el pensamiento del presidente Jacobo Magluta, con su visión programática, filosófica y la ideología de la eficiencia, que es el pragmatismo del fundamento de su pensamiento, que nosotros honramos y cada día trabajamos para que sea de conocimiento del pueblo dominicano y cuya propuesta y visión de Estado sustentada en esta visión filosófica pueda ser el eje esencial de los cambios que es real y profundamente el país necesita, de los cambios superficiales que se anuncian y se dicen en discursos políticos, en propuestas de campaña, pero que no tienen contenido y esencial. Partiendo de ese criterio y rindiendo un día como hoy, repeto a su memoria y a su legado histórico, el Partido Revolucionario Independiente, interpretando la responsabilidad que tenemos, hemos invitado a un grupo de ciudadanos ejemplares, amigos relacionados, líderes políticos y seguidores del presidente Jacobo Magluta, a un panel para tratar los temas de su legado, trayectoria política, su visión ideológica, programática y su visión de Estado. Tendremos una serie de personalidades que en el día de hoy, junto con la dirigencia principal del partido, vamos a debatir los principales temas y propuestas que tenía el presidente Jacobo Magluta, e incluso algunos aspectos que se van a revelar que son inéditos y que el país no conoce todavía de su lucha política, que lo consagran como uno de los más grandes demócratas de toda la República Dominicana. Lo oro a su memoria, respeto y admiración por tantas luchas y sacrificios por una mejor nación. Jacobo siempre.